Hoy pienso en el momento en que te conocí Y me di cuenta que perdí todo sin ti La vida me enseñó que pa' amarte nací En este momento nos encontramos con la melodía de la calle Toby Las melodías ya están en la calle César, gracias al señor Seguimos aquí en ese Street Melody Tour Seguimos en gira aquí en Tampa devolviendo el respeto que todos mis seguidores se merecen Con un chance, la nueva melodía para el 2012, un chance El video oficial, son fiel para las fotos, César Toby Dice Nada de lo que yo conozco es finido Con lo que tengo más o menos lo perdí Daniel, hablando de tus últimos trabajos En este nuevo año estamos trabajando las nuevas melodías Lo que es un chance, lo que es Cimezafe, lo que es Bandida Que viene un proyecto nuevo también, mucho featuring El regalo de San Valentín, Pelido por Amor Estamos trabajando, seguimos haciendo la diferencia Perfecto Si no le contesto se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando era mía yo estoy mujer No quiero más belea No, más belea Si no le contesto se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Cuando tu mente maquinea Cuando era mía yo estoy mujer No quiero más belea Tony, algo que quieras agradecer en tu vida Una cosa que agradecemos a la familia El equipo de B4N Studios El equipo de Almost One, T-Shotting Connections Es todos los seguidores que nos han seguido Que mantienen siempre Y van, aunque cae nieve A la gente le cae a las discotecas O que en verdad eso se merece siempre La buena atención de nosotros Y mis seguidores Lo mejor para ellos siempre La nueva melodía para el 2012 Un chavo Con la mirada, ahora, le dio la gana De atraparme en sus brazos Vas a estar maquinando Loca por creer En su viaje Me dio muy alto Más se pierde Hoy soy un auto Es una santa magnética Crazy Y a esperar la gente de este concierto hoy Bueno, este concierto yo no de todo César, yo soy un muchacho Tenemos un equipo que no gusta cantar a todas las edades Va a haber música, va a haber merengue Bachata, reggaetón Me parece que se oye de todo En verdad hay que cantar a la gente No tan solo las melodías que nosotros hacemos Que nacen before again Sino las melodías Que les gusta la calle Eso que va a haber hasta abajo De todo un poco Esta noche Por la página web AzulNight.com Nos preguntan las chicas Hay una cantidad de miradoras en Colombia Bueno, en todo el mundo Pero especialmente en Colombia Nos pregunta ¿Cómo está el corazón? Es el líder nuestro Nuestro corazón Aquí nosotros somos Nos retiramos Aquí todos nos retiramos César de los equipos Que se quejan Y somos padres Nuestro corazón Son nuestros hijos Aquí todos estamos Aquí trabajamos Para nuestros hijos Aquí nadie trabaja Para mí Cada cual Para la tarima Y para su casa Eso que ese es nuestro corazón Y gracias a Dios Pues estamos criando Nuestros hijos En la ciudad de Miami Unos están cuidando Sus hijos en Puerto Rico Pero Esas son las jefas Los jefes Nuestros hijos Ahora vamos a hacer una cosa Siempre hacemos un brindis Con todos los artistas especiales En nuestro programa De azul Que tenemos como invitado El Flaco Que llegue desde Miami Con un brindis especial Por el éxito Vamos arriba Sí señor Eso es todo Brindando Bueno Miren Dejándonos sentir un poquito Estamos en celebración Esto es una gira mundial Que empezamos ya Hemos recorrido lo que es Nueva York Estuvimos en Lima Perú Y seguimos aquí Estamos en Tampa La gira sigue para Orlando Pero aquí Así Problemas Ustedes no viven como nosotros Entiende mi hermano Mira Celebrando papi Viviendo un día a la vez Para conocernos mejor Y se dio cuenta Que ella tenía un plan La vida loca para ella Y eso es normal De hecho Él ofreció fuego Bien chalatán Y así Ofrecí Estar Solo Mirándonos los ojos Perdiéndonos Para un rato Así como Sentados Hablo Nosotros Es una cosa Que me gusta De Tony La familia Tus hijos No tenemos más nada Soy muy apegado a tu madre Que realmente Aquí todos somos seres humanos Somos padres Lo que se necesita es familia Sentirse en casa Para uno son continuos En este ritmo de vida Consejo para todos esos jóvenes Eso es así La melodía de la calle Tú me robas desde la vida Tú me vuelves ¿Qué tal mi gente? Estás escuchando las melodías Que ya están en la calle Tony Dice Azul Night Or Dark Out Entertainment Es la carátula Escucha el sitio Que hay algún nuevo amor Que algún nuevo amor Porque este dolor me lleva A arrancarte de mi corazón De mi corazón Tú me robaste hasta mi Tapiós